NOS VEMOS No te rindas, llega hasta el final Vivir así es saber que hoy triunfaré Mirando al infinito cielo Jamás pensé que esto... Cuando alguien reúne las siete esferas del dragón Ellas mantienen el poder de conceder cualquier deseo Goku, un Saiyajin exiliado en la Tierra Ha evitado en innumerables ocasiones que estas esferas caigan en manos malvadas Enfrentándose a un sinnúmero de enemigos peligrosos Pero fue hasta que se enfrentó al casi invencible tirano galáctico Freezer Te haré pagar por esto Cuando Goku llegó al borde de sus límites Se transformó en un legendario Super Saiyajin ¡Maldito simio! Serás aplastado por un ser supremo como yo ¡Estúpido! Después de una dura pelea Goku venció a Freezer por fin Preservando la paz para su planeta adoptivo Sin embargo Solo era cuestión de tiempo antes de que una nueva crisis llegara a la Tierra El Dr. Hero despertó a sus androides para vengar a su creador El más peligroso de ellos, Cell Evolucionó hasta casi alcanzar la perfección Y retó a los guerreros más fuertes de la Tierra A una competencia para decidir el destino de la humanidad Goku luchó ferozmente Pero al final no fue suficiente ¡Tú te encargarás ahora, Gohan! Mirando hacia el futuro Goku le confió la batalla a su joven hijo, Gohan Sin embargo Por un momento pareció que Goku se había equivocado al hacerlo ¡Ensámate! ¡Demuéstrame tu poder! ¡Quiero verlo! ¡Ya déjate de tonterías de una vez! ¡16! ¿Qué haces? Gohan, escúchame Hay enemigos con los que no se puede razonar Tienes el poder de pelear por lo que es correcto Debes enfadarte Eres la única persona que puede salvar al mundo No debes tener miedo Al fin cerró la boca Ese miserable Después de presenciar la destrucción del androide 16 Un ser que le había brindado su amistad Algo en Gohan surgió Su furia y su erupción Desazando el poder secreto que usó para vencer a Cell Al darse cuenta de que no podría ganar Cell planeó volarse en pedazos Llevándose en el proceso a la tierra Pero Goku intervino Y eso le costó su propia vida Adiós, Gohan ¡No te vayas! ¡Koku! ¿Qué rayos te pasa? ¡No puedes traerlo aquí! Lo siento, Kaiosama No es mi culpa No tenía más opciones ¡Noooo! ¡No te vayas! ¡No, no te vayas! ¡Eh! ¡Sí! ¡Hasta nunca! ¡No puede ser! ¡Fui la perfección! ¡No puede ser! Cumpliendo el último deseo de Goku, Gohan sacó su poder interior y destruyó hasta el último pedazo del Cell resucitado, venciéndolo de una vez por todas. Al desaparecer Cell, la amenaza de los androides ha sido eliminada. La paz regresó a la Tierra una vez más y ahora... Gracias, papá. Gohan comenzará hoy una nueva vida. La tormenta se está acercando a mí a cada instante y me emociona, esperas sentir peligro. Ven a mí, vamos, hazlo ahora. Soy el más fuerte del universo. Solo te mostraré mi limitado poder. Sí, Kameka, Kameka, a luchar, a pelear hasta el final. Mira bien y verás que yo peleo junto a ti. ¡A luchar, Kameka, Kameka, a luchar, a pelear por los sueños y juntos unir un gran poder! ¡No nos rendiremos, no! ¡No, no, no, no! ¡Pelearé por ser mejor! ¡La tierra hay que salvar! Y yo diré, si Kameka me está... ¡A luchar, oh, oh, oh! ¡A pelear, sí, eh, vamos a luchar! Siete años han pasado Gohan está en la preparatoria Han pasado siete años después de que Cell fue derrotado Después de que sus malévolos planes fueran coartados por Goku y Gohan Las personas en el planeta Tierra han regresado a vivir en paz como en los viejos tiempos Sin imaginarse que fue el que en verdad los salvó de la amenaza de los androides Sin embargo con la paz los humanos se volvieron muy descuidados Y una vez que las personas se descuidan no les toma mucho tiempo a los criminales ponerse en marcha ¿Cómo logrará llevar su vida de estudiante y de superhéroe a la vez? Averíguenlo en el siguiente capítulo de Dragon Ball Z Kai Vamos, despierta Salvaremos juntos el universo Dragon Ball Z Kai Hey, it's me, Goku Whoa, that's a pretty crazy outfit you're wearing, Gohan What's that all about? You think it's crazy looking? Aw, I thought it looked cool, Dad Aw, maybe you'll like it more when I do my superhero pose En el próximo Dragon Ball Z Kai A new hero, Great Saiyaman, is born Behold, evildoers You look upon a champion of justice I nailed it